Comandos Soy el comandante de la compañía de comando General Artiga. Seré el jefe del vigésimo noveno curso de comandos. El objetivo del curso es capacitar a los alumnos en las tácticas técnicas y procedimientos de las operaciones especiales, que le confieren la aptitud para cumplir misiones operativas con objetivos de naturaleza militar en áreas hostiles negadas a nuestro acceso, con el fin de producir efectos operacionales y o estratégicos. Durante el transcurso del mismo, el alumno será expuesto de manera progresiva a situaciones con exigencias físicas y estrés similares a las del combate, sin que ello menoscabe en sentido alguno el honor, la dignidad y la integridad física y moral de los alumnos. El alumno deberá superar un sistema de evaluación estricto, a través del cual será calificado en todas las materias que se imparta, así como también en su actividad, desempeño y comportamiento diario del curso propiamente dicho. Soy el oficial ejecutivo de la compañía de comando general Artigas, y me voy a desempeñar como el oficial de operaciones del 29º curso de comando. El curso de comando está dividido en tres fases, abarcando un periodo de 60 días aproximadamente, con un promedio de 18 horas de instrucción diarias, disponiendo el alumno de 24 horas entre cada fase para recuperación, mantenimiento de equipo y actividades administrativas.